Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia. Vamos a maquillarnos tipo de pirata. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, lo primero que voy a hacer, me voy a poner un poquito de primer, ¿ok? Para que me dure bien mi maquillaje, voy a ponerme primer y me lo voy a poner en los ojos. Y me voy a poner también en la nariz. Me resultó muy bien ponerme ayer, me voy a poner también en polvo, ¿ok? Porque me voy a enfocar más en los ojos, entonces me voy a poner más en el polvo. Va a ser polvo de maquillaje y checar un poquito más, fijándome un poquito más en los ojos. Este maquillaje, este que estoy ocupando yo, tiene muy buena... Fíjense cómo me tapa súper bien lo negrito de mis ojos. Este maquillaje, cuando lo aplicas con esponjita, tiene súper buena cobertura, ¿ok? Si lo quieres aplicar un poquito más ligero, si no necesitas tanta cobertura, te lo puedes aplicar con, este... Te lo puedes aplicar con una brocha, ¿ok? Es la diferencia, cuando te lo pones con brocha, es más ligera la aplicación, este... Y si quieres cubrir súper mejor, entonces con la esponjita te va a ayudar a que quede mejor ese maquillaje, ¿ok? Entonces vamos a maquillarnos de piratas. Lo que me gusta a mí es, por ejemplo, no tienes que estar comprando mes a mes. Si quieres hacer negocio bien, pues sí, hay que comprar mes a mes para que tengas la ganancia de tu equipo. Pero si no quieres un ingreso residual, ¿ok? Porque muchas veces hablo con maquillistas y eso y me dicen, no, es que yo vendo mis clases de cosméticos. Vendo mis clases de cosméticos, es lo que se dedican ellas, ¿no? Entonces muchas veces nos limitamos al negocio que hacemos nosotros. Entonces a lo que puedes hacer tú, que es tu día nada más son 24 horas, ¿no? Entonces lo padre de un negocio en redes, como Unique, de un negocio en redes, es que puedes tú ayudar a otra gente a que la gente crezca y al mismo tiempo tú vas a crecer, ¿ok? Entonces ayudas a desarrollar líderes y desarrollar líderes está muy padre porque pueden ganar muy buen sueldo, más que un trabajo de tiempo completo, ¿ok? Entonces está muy padre cuando tú ayudas a alguien más a desarrollar líderes y te pagan por eso, ¿ok? Te pagan por eso. Los mínimos son 250 dólares, que es el bono cuando tienes equipo y que tu equipo vende bien. Entonces súper, súper bien. Y también en Estados Unidos, en México también está súper bien. Entonces tengo amigas, tengo amigas. Tengo en mi equipo, que son mis amigas también, la verdad que platico mucho con ellas, mis amigas de mi grupo o de mi perfil, de mi equipo de Unique, mis amigas, ellas me dicen mucho, por ejemplo, unas de ellas que gracias a Unique pueden pagar el coche, que gracias a Unique pueden irse en taxi, que gracias a Unique tienen, este, pueden llevar a sus hijos a vacaciones. Entonces es lo padre, es lo padre, pero tienes que hacerlo con constancia, ¿ok? No creas que, por ejemplo, si yo además me la paso haciendo videos y no vendo, pues no hago negocio. Entonces es importante la constancia, porque muchas veces dicen, es que no vendo. Bueno, ¿cuántos días haces a la semana? ¿Cuántos videítos haces a la semana? Es muy importante en este negocio la constancia, ¿ok? Tienes que ser constante, hacer demostraciones en persona. Yo, por ejemplo, hoy me voy a ir, el fin de semana, voy a ir a vender a un mercadito, este, porque podemos vender en mercaditos, podemos vender en bazares, un bazar navideño. Entonces tienes que echarle muchas ganas. No creas que porque voy a hacer un video y voy a vender. No, si se trabaja, no crean que es pura diversión. Pura sabrosura, pura diversión. Pura sabrosura, pura vacilón. No, no, sí se trabaja, se trabaja, este, tienes que enseñar a tu equipo a lograr las ventas, a dar de cuenta que lo que te funciona a ti, te funciona, le funciona a la demás gente, ¿ok? Entonces tienes que ver qué te funciona a ti para dar tips. Entonces, por ejemplo, a mí, yo digo lo que me funciona a mí en mi equipo, y mi equipo, este, es que aquí como que me puse mucho el serum ese de antiarrugas, y me queda como que, si te pones mucho te queda como que babosito, no babosito, como que blanquito, ¿ok? Entonces, ese es el serum antiarrugas que me encanta. Yo no puedo vivir sin él porque se ve la piel más padre. Fíjense, 47 años, chicas. Y aquí, ahí va, ahí va, ahí va la piel. Entonces, este, la verdad que a mí me da mucho gusto cuando hablo con mis chicas, y por ejemplo, que me dicen, oye, me gustaría hacer negocio. Bueno, ¿cuánto quieres ganar? Aquí hay que ponernos una meta, siempre una meta, una meta, una meta, porque hablaba con una de mis chicas que ella hace videos, y hace videos, y las vistas, tiene muchas vistas de los videos. O sea, la ven como 3.000 gentes, o 4.000 gentes. Entonces, me dice, ¿por qué no me hagan el viaje a Cancún? Y le digo, ¿por qué no lo planeaste? O sea, si te lo pones como meta, como propósito, pues claro que lo vas a lograr. Entonces, pero tienes que darle seguimiento todos los días, todos los días. Todos los días, ver cuánto he vendido, cuánto me falta por vender para llegar a mi meta, ¿no? Es como todo, es como todo, por ejemplo, con la dieta. Cuando te pones a dieta, andas vigilando cuántos kilos has bajado, andas vigilando, este, a lo mejor tienes que comer. Tengo un hermano yo. Este, cuando estaba soltero, súper delgadito mi hermano, súper delgadito. Y lo que hacía él, me da cuenta que, este, muy chistoso porque era guapetón, era guapetón y andaba ahí este galán, galán, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, me decía, cuando, él se comía dos tortillas al día, dos tortillas, me voy a poner un poquito iluminado para que sea más padre, ¿ok? Entonces, él me decía, ¿sabes qué? Este, cuando bajaba de peso, por ejemplo, bajaba de peso, que no le quedaba el cinto, que le quedaba un poquito apretado el cinto, pues no creen que dejaba de comer tortilla. Hoy no me voy a comer más que una tortilla. En lugar de comerse dos tortillas, se comía una tortilla porque le quedaba apretado el cinto. Entonces, así es con esto también de lo de Younique, chicas. Por ejemplo, si tú vas, tú quieres hacer el negocio, sabes que vas a hacer el negocio, bueno, tienes que empezar a ver, por ejemplo, oye, hoy no vendí tanto, entonces mañana tengo que vender más. Entonces, muchas gentes, por ejemplo, compran producto y lo traen para ellas. Por ejemplo, compro 20 máscaras, ¿no? Entonces, tengo 20 máscaras en mi bolsa. Entonces, ya sé que tengo que vender esas 20 máscaras, ¿ok? Entonces, ¿qué haces? Pues te vas a la calle, te vas al súper, a donde vas, vas a ofrecerlo, ¿no? Al salón de belleza. Yo, por ejemplo, voy a andar muchos salones de belleza con la persona que maquilla. Voy y le pregunto, ¿quién maquilla? ¿Quién? Al salón de Younique. Muchas veces no han hablado porque no han oído porque como están trabajando, tiempo completo. Nosotros pensamos muchas veces que todo el mundo ha oído de Younique y la verdad que no, chicas. No hay tanta gente que ha oído de Younique. Nada más que pensamos que sí. Pero entonces vas y les dices tú, oye, ¿sabes qué? Este, yo vendo Younique y este, mira, estos son los productos. No sé si quieras empezar como negocio o que le ayudas ahí, ¿no? ¿Qué tal? Muy que... Donde ustedes viven... Yo antes cuando era hobby vivía en Monterrey y también se usaba, pero era más bien en la mañana, en la tarde, como a las 4 o así. Aquí no, aquí hay de cuenta que en Estados Unidos donde yo vivo hay unas cuadras que cierran completamente y hacen fiestas, como la fiesta de la cuadra de cuenta, como la fiesta de la colonia. Hacen así, este, entonces hay de todo. A veces hay lugares donde vas y te dicen, este, aquí hay shots para los... Halloween para los adultos. Y te dan unos shots de gelatina, no sé de qué. Yo no los he probado porque como no los conozco a la gente, digo, no me voy a poner algo y me vayan a hacer adicta. No sé qué. Este, sí, pero digo, no, no, qué miedo porque pues no los conozco. Pero a lo mejor si fueran mis vecinos, sí les tomaría el shot. ¡Qué hermosa, Emma! Qué bueno que me están saludando y que me están diciendo tantas cosas bonitas. ¡Qué hermosas! Muchas gracias por verme. Gracias por compartirme, chicas. Denle a compartir que es en su perfil o en grupos. También así me ayudan a mí también a que crezca más, chicas. ¡Qué hermosas por verme! Gracias por sus comentarios, por sus, este, por su soporte, por su apoyo. Muchas gracias. Entonces, ahí está la ceja. Ahora vamos a sentar. Fácil de usar, chicas. Para mis amigas que empiezan a maquillarse los ojos o cuando quieras una, una silva más dramático. Hasta, mira, hasta con brillito también hay. Hay con brillito, hay color mate. Hay de todos los colores. De todos los colores. Hay mate. Lo que ando buscando es una negra. ¿Ve esta morada? ¡Qué padre está! Hay una negra. Quiero una negra. Este, y quiero una negra con brillitos. ¿Ok? Esta está muy para, porque la puedes poner hasta para, hasta para maquillar, este, los... Mira, voy a combinar estos dos morados con negro. ¿Cómo ven? Entonces, ¿qué me dicen? A ver, labios nude o labios rojos. ¿Qué pensarán, qué piensan que se ve mejor? ¿Cómo ven? Ustedes díganme. Entonces, vamos a poner primero el moradito, ¿ok? El moradito. También le metemos un poquito de brillitos. El morado. Y le voy a combinar el morado el otro. Los dos morados estoy combinándolos, ¿ok? Y me lo voy a poner en la parte del párpado móvil. En este. Y le voy a poner también un poquito de brillito. ¿Ok? Esta sombra en crema se aplica súper fácil, pero se aplica así, miren. Las sombras en crema no se aplican igual, no se aplican igual que las sombras, las de, las de polvo. Porque las sombras en polvo se aplican en cremas difuminadas, estén, mejor se ven. Pero eso no pasa, eso no pasa con las de crema. Las de crema, entre más difumines, más te la quitas, ¿ok? Más te la quitas. Entonces, no quieres, no quieres difuminarla tanto. Quieres más bien aplastarla. Aplastarla aquí así. Aplastarla como si tuvieras, este. Me estoy poniendo los dos morados combinados, ¿ok? Y me voy a poner un poquito también de brillito. Este también padre es porque las puedes combinar con sombras. Las puedes combinar también con sombras en crema o de polvo. O sea, no crees que te ponen nada más esta y ya tienes que poner todo crema. No. Te puedes también poner estas y combinarla con polvo. Eso es lo padre, chicas. Eso es lo padre. Y me voy a poner este morado aquí. Porque ya saben que me gusta mucho el color morado. Y le voy a poner también delineador negro. Y le voy a poner también acompañamiento a la sombra negra, ¿ok? Para que sea así como que más padre. Y tenemos el aniversario de cinco años. Entonces, este, la sacaron. Y ahora, este, lo ponemos en la parte del medio. Para que no les pase esto, recuerden ponerse un poquito de polvo translúcido. Antes de maquillarse, un poquito de polvo translúcido te va a ayudar a que no, si te manchas, te lo puedas quitar súper fácil la manchita esta. Entonces, me voy a poner un poquito, se me olvidó. Se me olvidó. Sobre todo cuando, primero, si te pones primero el maquillaje. Si te pones primero el maquillaje, antes de maquillarte el ojo, ponte aquí un chorro de polvo translúcido, ¿ok? Mucho polvo translúcido aquí. Y luego te lo quitas. Pero, si te vas a maquillar primero, este, los ojos. Por ejemplo, si sabes que te manchas mucho, pues mejor ponte primero los ojos, ¿ok? Y me voy a poner aquí un poquito de polvo translúcido. Así me lo voy a dejar. Así me lo voy a dejar adrede, ¿ok? Porque ahorita me lo voy a quitar. Pero si me mancho, ya me lo puedo difuminar más fácil. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme. Y gracias por compartir su tiempo conmigo y compartir mis videos. Si te gustan los videos que estoy haciendo y quieres que Facebook te avise, ponle ahí, pícale mi cara, pícale donde está mi cara y ponle follow. Y te va, cuando haga un videíto o algo, te va a avisar. Silvia está haciendo un videíto en vivo y ya te unes para que me acompañes y podamos vernos en el videíto. Entonces, pero tienes que ponerle ahí follow porque si no, no te avisa. Entonces, por si quieren seguirme, chicas, te pongan ahí follow. Follow de líder, líder. No sé por qué siempre que hablo algo, la palabra es de chiquita, ¿eh? Me dan ganas de cantar. Cualquier cosa. Me dan follow, follow de líder. Y luego ya les va a avisar. Silvia está haciendo un videíto. Y ya, ya ustedes entran luego, luego. Y le dan compartir. Y me saludan. Y así también nos estamos haciendo amigas. Es que está bien padre, chicas, porque ahorita el kit tiene envío gratis. Es el último día hoy, ¿eh? Es el último día hoy para lo del envío gratis. Entonces, ¿qué es la mejor forma de probar Unique con el kit? La verdad que sí. Bueno, ¿qué más? Ah, lo negro, lo negro. Voy a poner este negro, ¿ok? Este negrito. Entonces, este... Pero es el último día con envío gratis. Entonces, si quieren aprovecharlo para ustedes, para empezar un negocio... Ahora aquí viene la mejor temporada de ventas. Diciembre es la mejor temporada de ventas en todo, en todo el mundo. Porque aunque estemos quebrados, estamos compre y compre. O no. Entonces, es el mejor momento de... De unirse, chicas. Porque pueden ganar lo mejor de sus ventas, ¿ok? También hay forma que ustedes pueden ganar producto gratis y eso cuando trabajan con una... Como ayudándome. También, por ejemplo, si me ayudan a mí a vender, ustedes se ganan cierto porcentaje. Entonces, si también te interesa vender un poquito para crecer, para tener tu ingresito extra, sin necesidad de comprar el kit, manda. Y si quieres comprar el kit, también escríbeme. O entra a uniquebysilvia.com Y ahí vas a poder comprarlo. ¿Cómo van? Hola, Carla, ¿cómo estás? Gracias por compartirme, chicas. Pues compártanme, compártanme y ayudenme a llegar a más gente. Para que pueda seguir haciendo estas cosas que tanto hago, que tanto me gustan. Compartiendo... Tips de maquillaje... Con ustedes. Me lo voy a traer dentro del ojo, ¿ok? Este lápiz está tan delgadito que te lo puedes traer dentro del ojo, ¿ok? Es bueno para eso, este lápiz, ¿ok? No todos los lápices, porque te pueden dañar... Chécate, no te traerse dentro del ojo un lápiz que esté muy duro, ¿ok? Este porque este lápiz es especial para delinear el ojo. Entonces, este pincel, esta brocha, es especial para delinear el ojo. Entonces, sí, la puedes ocupar para delinear el ojo la línea del agua, ¿ok? Pero si estás ocupando otra brocha, ten mucho cuidado, no te vas a dañar el ojo. ¡Qué hermosa Raquel! Tu pirata soy yo. Y tu mar es tu corazón. Mi bandera, tu libertad. ¿Chano dio esa canción o no? De Chayanne. Tu pirata soy yo. Luego le voy a corregir un poquito. Lo malo es que ahorita voy por mis hijas. Esto me va a asustar las niñas. ¿Ahora qué le pone a esta vieja loca? Ay, qué risa. Ahora el chiste es que tienen que quedar iguales, ¿ok? Me tienen que quedar iguales los dos ojos. Eso es lo difícil, chavas. Eso es lo difícil. ¿No? ¿Soy pirata o soy mapache? ¿Cómo ven? ¿Pirata o mapache? ¿Qué le pasó a esta Silvia? Sí, mira. Se cree pirata o se cree mapache. Van a decir, no soy mapache, ¿eh? No soy mapache, soy pirata. O no parezco pirata. Ahí va. Ahora, vamos a ver también. Vamos a difuminar un poquito lo de abajo, ¿ok? Y aquí. Aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es que quede igual los dos ojos, ¿ok? Y también este, ¿ok? Entonces, tengo que... Por ejemplo, si aquí me voy muy arriba... Hacer el redondez de los dos. Ya no me dijeron qué onda con el labial. Yo creo que me lo voy a poner. Tiene un teléfono. Este... Tiene un teléfono, Malú. Y le llamas y le dices que ayer te trataste de inscribir y que se quedó pensando en la página. Este... Ellos te pueden decir el error que vieron. Ya si no fue con el banco. Puede haber sido que tuvieran errores. A ver si tienen errores en la página. ¿Ok? A ver... Y ahora vamos a limpiarnos un poquito del desastre que hicimos con tanta cosa, con tanto... tanto maquillaje. Vamos a ver que esté igualito. Con el negro, ¿ok? Cuando te maquillas a parte de arriba del ojo, te queda mucho mejor. Se te ve más grande. Ay, súper buena ahora, chicas. Estaba muy mortificada. Porque dije, ya tengo que ir bien por mis hijas. Chácate súper bien que sea un delineador para el ojo, ¿ok? Como este, por ejemplo, este es delineado. No te vayas a aplicar el ojo con cerdas que están muy fuertes para el ojo, ¿ok? Porque hay unas que no son para ojos, chicas. Para que no se vayan a dañar el ojo. No vale la pena. No, tenemos caras. Solamente tenemos una y también los ojos. Hay que cuidarnos. No hagan tonterías. Este... Y muchas veces decimos, no pasa nada. Y nada que hoy. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está. Y luego, lo que vamos a hacer es... Este... Me voy a poner mis labios nude, ¿ok? Los labios nude brillositos, ¿ok? Brillositos. Y un poquito de rubor... Rubor rojo. Este... Me lo voy a poner en mi mejilla. Con este. Esta brocha. Ahí está. Ya me puse el contorno. Estos... Estos rubores tienen un chorro de pigmentación. Ayer me junté con una chica... Con una amiga mía, que también es mi clienta. Y me estaba diciendo... Oye, Silvia. Dijo, me gustan mucho... Los cométicos unique. Dijo, pero qué barra. ¿Cómo duran? No se acaban. No se acaban. Y le digo, sí, sí duran el chorro. Entonces, en muchas compañías te dicen... Este... Que te pongas... Mucho. ¿No? Y aquí es poquito. Entre más poquito te pongas, más te dura. ¿Ok? Entonces, para que tengan... Este... Nada más para que sepan que así es la cosa. Entre más poquito te pones, más te dura, chicas. Más te dura. Este... La máscara épica. Los labiales... El labial nude. Nude. Me voy a poner un poquito afuera de mi labio. ¿Ok? Cuando te quieres salir mucho de tu labio, te tienes que poner corrector. Este video se parece un chorro a mi tono de labios. Este color. Y aquí me voy a salir un poquito más porque aquí tengo mi labio muy chiquito. Tengo un labio... Más grande que el otro. Y todos tenemos siempre un lado de la cara. Ya sabes. Un poco diferente al otro lado. ¿Ok? Entonces no nada más soy yo. Somos todas. Tengo un poquito de brillito aquí. Aquí en esta parte de aquí. ¿Ok? Brillito. Y también en la otra parte. Brillito. Brillito de Aradesco. Brillito. Y ahora sí. Ahora sí vamos a ponernos la máscara. Y este... La máscara y este labial. El labial nude. Este labial, entre más poquito te pones, más te dura. ¿Ok? Entonces tienes que limpiarlo súper, súper bien. Y le voy a acompañar. Este sí mancha cuando tomas, ¿eh? Cuando tomas, sí... Sí mancha un poquito. Si quieres que no manche, están las tintas, ¿ok? Pero este sí mancha un poquito. No crean que no mancha. Me salí un poquito de mi comisura de labios, ¿ok? Me voy a poner la máscara. Ah, me voy a corregir aquí abajo. Para corregirme acá abajo, puedes ocupar, por ejemplo, un poquito de corrector, un maquillaje líquido. Y con una brocha. Puede ser, por ejemplo, la brocha del maquillaje, que realmente ocupas. Puede ser esa. Voy a ocupar otra. Pero puede ser esta. Y nada más aquí para arriba. ¿Ok? Aquí para arriba. Para que quede igual los dos lados, ¿ok? Esto me está ayudando a que queden uniformes los dos lados, ¿ok? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahora, ahora sí la máscara. Ahora me pongo un poquito también de este polvito. Un poquito. Ahí está. Ahí está. Y vamos a ponerse un poquito de contorno iluminador de este dorado también. Pero lo vamos a poner. A ver, este catón. Lo vamos a poner. Como lo manché un poquito, el producto lo quitas, ¿ok? Lo estoy manchando aquí. Y aquí me voy a poner un poquito de corrector. Aquí. Aquí iluminador, ¿ok? Para que sea así como que más padre. Más padre. De pirata. Y la máscara. Y la máscara. Si quieres tus pestañas largas, no te pongas postizas. Usa la máscara contra agua y usa también las fibras. Te van a quedar unas pestañas hermosas. 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 Que no te la vas a creer. Ya les he dicho, ¿no? Que a veces me voy pintada hacia la escuela. Bueno, no así de pirata. Pero me pongo mi máscara y mis fibras. Y luego se me acercan las mamás y me dicen, que qué padre es mis pestañas postizas. Me digo, no son postizas. No son postizas. Es una máscara que yo vendo. Ah, ¿tú la vendes? Sí, yo la vendo. Y cuando no quieres comprar, cómprame, cómprame. No, 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 si les digo. Me digo, es una máscara que yo vendo. No, no son postizas. Porque imagínate la postiza que la estoy poniendo cada rato. ¿Veis a poner? No, 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 no. Tenemos los brazos así, voluminosos. Por si quieren intentarlo, chicas. Si quieren intentarlo, ya saben cómo está la cosa. y luego me dicen como les va labial nude labial nude y tus fibras tu labial nude y tu brillito va a ser que los rayos sean muy grandes más carnosos más sexys sexys sensual mira las pestañas no se muertan mucho porque tengo muy negras pero mira 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 muy muy padre no necesidad de andar con postizas muchas chicas que se toman mucho tiempo en maquillarse y eso más rápida pero hay gente que separa pelito por pelito y les quedan perfectas las pestañas con las fibras yo soy más práctica más rápida chicas pero si tienes tiempo pues tómate el tiempo y te las pones súper perfectas porque está bien padre con el cepillito el cepillito separarlas un cepillito especial de aluminio que también tenemos en unique que te separa pestaña por pestaña así cuando se la quieres toda perfecta te quedan súper 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 perfectas un poquito de fibra y me voy a poner qué más me va a poner qué más me va a poner ah las fibras tienen que pegar si no se me van a caer los pelitos por todos lados y también estas fibras las puedes ocupar si quieres las puedes ocupar también las fibras en las cejas en las cejas ok las que están acá súper 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 entonces ahora me va a pegar las fibras que se quedan pegaditas y quietas 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 serenas quietas quietas y del otro lado también lo mismo no fui a un festival bien padre el día de los muertos el sábado el sábado y pusieron unas fotos bien padre la gente nada pintada con la cara de calaverita muy muy padre que estaban pintadas me encantó me encantó no había gente disfrazada nada más todos de calaveritas porque como el día de los muertos pues el de calaverita está muy cerquita del de jalo en verdad hola marisol hola teresa cómo están qué bueno que se están uniendo chicas es de pirata si lo quieren ver pueden verlo al principio gracias por acompañarme gracias por unirse ahí está me voy a poner un poquito más de fibras en el siempre me pasa que hay una pestaña que me quedan más largas que la otra cómo les va chicas gracias por acompañarme gracias por compartirme gracias por estar aquí conmigo recuerda si te gustó el vídeo ponme un clic en la carita y le das seguir follow y cuando te de follow lo que hace es cuando ya hago un videíto yo te va a avisar si ves haciendo un videíto y ya te puedes unir para que estemos desde principios conectadas este así entonces si quieres verdad si quieres le puedes poner ahí seguir y si quieres también puedes compartir y así este en grupos o compartir en tu perfil como quieras si quieres me ayudas a mí y otras chicas también que se aprendan a maquillar porque muchas veces porque no se saben maquillar los ojos, el delineado de ojo ya ven que a veces me baso nada más en delineado de ceja, delineado de ojo en lo más en lo más que batallen me baso chicas y me mandan también de repente me dicen quiero maquillaje de ojos caídos y me dedico nada más a eso a un tema de maquillaje de ojos caídos ok si quieres un request o algo en especial ponme que quisieras y lo hacemos ahí está y me voy a poner un poquito me gustaría poner un poquito más de ceja porque ahora los ojos están muy marcados y la ceja no se va a poner un poquito de ceja que padre verdad ponerte un poquito más de ceja me voy a poner un poquito más de esto que te pusieras poner así verdaderamente cosas y si puedes este sí si da la idea de que tuvieran más más este más ceja eh si 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 se puede si se puede y aquí este que quede igual ahí está ahí está y en la parte de aquí para arriba ahí está y aquí también para arriba los pilotos ya ven que andan ahí medios aquí con las cejas muy grandes las cejas ahí está para arriba se ve muy para cuando pones aquí para arriba así muy marcado la ceja se ve padre no sé si les gusta cuando está aquí así más marcada para arriba y aquí más marcada para los lados si te la quieres marcar más le puedes poner un poquito más de esta cera ok y te va a quedar así mucho más marcada ahí está pues ya es todo gracias por acompañarme chicas gracias por compartirme espero que les haya gustado nos vemos pronto hasta luego bye